Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amiga Silvia Cruz y por supuesto que en esta cena donde estuvieron los nominados hubo agarrón de chongo. No nos los dejaron ver como tal, pero por las conversaciones que se dio entre los participantes, pues podemos ahí como que unir la conversación y saber cuáles fueron los puntos centrales de los cuales salió esta conversación. El protagonista, obviamente, Alfredo Adame. Lo habíamos visto en su etapa de buena onda, del tío buena onda, del cómico, del que yo voy a estar aquí como que acoplándome a la chaviza, pero obviamente sabíamos que Alfredo tiene su carácter y muy explosivo y al parecer en esta cena pues salió a relucir. No solamente Tali salió agarrada del chongo con él, sino también mandó mensajes a su familia. Nos muestra un poquito de lo que hemos visto a través de los medios del espectáculo, sus escándalos y obviamente todas estas situaciones que hemos sabido de o nos hemos enterado precisamente de Alfredo Adame. Pues al parecer este fue el tema que desencadenó la situación. Yo sé que nos los van a estar mostrando la historia completa, pues sabemos que en las galas, pero si no estás enterado rápidamente te comento, al parecer todo iba a buena onda. No sé si vieron que en esta gala pues nos mostraban que a ver, tú qué harías con el premio. Por ahí también escuchamos un chiste de parte de Cristian Estrada, pues decía que tiene un hijo, cuando sabemos que él debe varias situaciones ahí con los alimentos, con su retoño, que déjenme decirle, es el vivo retrato de su papá, pero bueno, ese es otro tema. Pero resulta que en cuestión de Adame, al parecer ya después cuando habían quitado como que las cámaras para que no se viera qué es lo que estaba sucediendo, salió al tema la familia de Adame. Todo indica que el señor pues se levantó y le refrescó el 10 de mayo a su ex esposa que vivió con ella por muchos tiempos. Sabemos que sus hijos también están con ella y pues no solamente habló mal de su ex pareja o ex esposa, porque no fue pareja, sino que también fue su esposa por muchos años y resulta que les recordó el 10 de mayo a todos, incluyendo a sus hijos, mencionando obviamente que ni el sueño se volvería a reconciliar con ellos. Diciéndoles de todo, Cristian, a la salida pues él mencionó y dijo, yo no insultaría a una mujer a nivel nacional, no lamentaría, ya saben, el 10 de mayo como tal, porque pues es de muy mal gusto. Todo indica que Tali entró a la conversación, quizás diciendo, pues no te expreses así de una mujer. Y también le tocó, pues asegura, Cristian, que hubo un momento que Tali también ya molesta, se levantó, quería abandonar la cena, pero sabemos que esto pues hasta que abran la puerta es cuando pueden salir y las cosas se pusieron color de hormiga, perdón, porque no solamente fue Cristian el que dio esta conversación, sino también Clovis, creo que así se llama, si es que por ahí me falla el nombre, pero bueno, este chico que vaya que no salió explosivo en los posicionamientos, considero que fue el más sincero cuando le dijo a Guti, tú vas con bandera blanca, que no sé, por ahí hay varios representantes, como que Guti me representa quizás a nuestro adorado Albacete y por ahí nuestra cerca, pero bueno, esta situación se dio, las confesiones de Clovis, creo que así se llama y si no por ahí me corrigen, y resulta que él mencionaba que sí se puso muy, pero muy fuerte la conversación de Adame, que inclusive pues recordó la preferencia de su hijo, toda la situación y que él no los quiere ver ni cuando esté ya en el más allá, así la situación con Adame, triste, triste situación, porque no sé si recuerden en el reality pasado, donde por cierto fue ganado por Adame, y si no mal recuerdo fue por votación, el público, al menos el público mexicano, el programa se llamaba Soy Famoso, Sácame de Aquí, algo así, recuerdo este programa, donde hicieron ganador a Alfredo Adame, en este reality, pues él sí decía que quería reconciliación con su hijo, es más, por ahí le envió un mensaje a su hijo, diciéndole que pues le echara ganas, y se veía conmovido, al parecer era precisamente la exnovia de Alfredo, quien lo aconsejaba, diciéndole pues acércate a ellos, no debes de ser tan duro con ellos, debes de saber perdonar, y me refiero precisamente a Magali Chávez, esta chica, que al final Alfredo también terminó diciendo que no era chica, sino que se lo habían cambiado, y pues esta situación se ventiló en aquel reality, ahora en este pues definitivamente dice que no quiere ver ni en pintura a ninguno de su familia, y bueno yo por ahí les digo algo, si hay alguien que no ama a sus hijos, pues yo que los integrantes no me aliaba para nada, con Alfredo, porque lo que menos va a tener este señor, es amor hacia alguno de ellos, no si ustedes, pero cada quien tiene su punto de vista, yo por lo pronto si me encanta su participación, las cosas que saca, las cosas que dice, pero esta parte cuando se pone intenso, ya lo escucharán ustedes, perdón, que vamos a quedar con el ojo cuadrado, así la cena, y por supuesto los posicionamientos también estuvieron explosivos de esto y más, vamos a seguir hablando, yo me despido, pero regreso con más, y nos vemos hasta la próxima.